Brix aparece en los medios de comunicación masiva. Ahora, yo pienso primera vez en 2001, es producto de trabajo de Goldman Sachs, de muy buen equipo, todos los estados tienen ventajas competitivas y comparativas diferentes y tienen su propia composición de esas ventajas. Pero en cualquier caso, sea brasileño, sea ruso, sea china, esos países tienen masa crítica de premisas para ascenso. Otra cosa, cómo utilizar, cómo manejar ese masa crítica. Pero de todos modos se destacan en la arena internacional por su potencial de crecimiento y desarrollo dinámico e innovativo al mismo tiempo. Todos esos países en la última década crecieron, pero el posicionamiento en el sistema internacional es muy inercial. Tienen potencial mayor y tienen que adecuar su autoridad, su posición en la energía internacional al potencial crecido significativamente. El nuevo rol debe corresponder al potencial que creció y va a crecer más rápido que el potencial de los centros tradicionales. Yo pienso que Briggs, bueno, todavía no podemos decir que es un organismo consolidado, hay tensiones internas, contradicciones, pero hay un esfuerzo serio de acercamiento, de la búsqueda de consenso. Y cuál es la diferencia, me parece positiva, de ese organismo en comparación con otros. Desde el comienzo hay un diálogo entre políticos, entre los diplomáticos y los científicos. Nuestra reunión que se realiza en vísperas de la cumbre, elabora recomendaciones para la cumbre. Es importante que Briggs ya plantea la creación del Banco de Desarrollo Colectivo. Yo no sé si van a aprobar ese proyecto esta vez, porque había varias discusiones, no todos están dispuestos de ir más allá, pero yo pienso que es lógico comenzar la cooperación con, digamos, el financiamiento serio. Yo pienso que las lecciones de Latinoamérica nos muestran dónde están en el centro de integración económica. No esquemas puramente comerciales, sino bancos de inversión. Entonces es allí donde avanza la integración económica. Briggs no es y no puede ser un mecanismo o un organismo de integración económica. A mí, punto, punto de deber. Pero puede realizar, es capaz y se ve el interés común de avanzar en proyectos grandes. Como es la cohesión energética, como tecnologías especiales, como energía verde, etcétera, etcétera. Los proyectos de envergadura que requieren financiamiento sólido y en escala. El objetivo de la República Popular China dentro de 10 años es tener 500 millones de habitantes en capas medias. Bueno, pueden alcanzar ese objetivo dentro de 10 o 20 años, pero no importa. Pueden ser 400, es bastante. En India, los nuevos cálculos, ellos tienen, por supuesto, otros criterios de capas medias. Pero algunos científicos serios dicen 300 millones. Es un país de contraste. Hay un millardo de personas sin acceso al mercado o acceso cero al mercado y 300 millones de consumidores solventes. sumamos 300 millones en India, puede ser 400 o 500 millones de consumidores solventes chinos, eso más que el mercado de los Estados Unidos, más Canadá, más México, más Alemania, más Francia, etcétera, etcétera. Yo pienso que América Latina está bien representada hoy día en diferentes niveles internacionales. En BRICS se está representada. En G20 está bien representada. Yo pienso que la región tiene un avance en la estructuración regional, en la composición de nuevos alineamientos dentro de la región. Y eso nos da premisas para optimismo en lo que se refiere a Latinoamérica, relaciones de Latinoamérica con los países BRICS. Muchísimas gracias. 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 Gracias.